Hay que comprender que cuando viajamos a Andalucía, este departamento, esta región del sur de España, viajamos a un lugar con una historia, por supuesto, que es muy particular. Es una región que está de frente al mar Mediterráneo y de frente a África. Entonces, con una historia donde a lo largo del tiempo se han misturado muchas culturas y algo desde la óptica del turista, que es muy rico por conocer, no solo es su historia, que quizás es lo más importante, sino que arquitectónicamente vemos en todos los sitios huellas de ese pasado, lo cual es absolutamente emocionante y rico para todo aquel que viaje. Con Víctor mencionábamos lugares como Málaga, que es quizás la ciudad más grande, que tiene mucho arte, como él contaba, arte contemporáneo, pero que también tiene su playa, su sol y que también tiene un teatro romano. Bueno, quería contar esa particularidad porque nos encontramos con cosas muy curiosas en esta región, muy ricas. También está Córdoba con su catedral, también está Nerja con sus cuevas, pero hoy nos vamos a Granada. Una ciudad pequeña, muy, muy turística. ¿Por qué? Por la Alhambra. Como lo contaba Víctor, hacia donde vamos a ir en minutitos nada más. Este lugar que justamente ha albergado gran parte de la historia, donde hay todo tipo de construcciones que datan de distintas épocas y de diferentes culturas que nos dan cuenta de todas las luchas que también se vivieron en estos territorios. Más allá de lo cultural, y esto es una pregunta que te quiero hacer porque sé que conoces mucho de la historia y conoces el lugar, tiene mucho de religioso también. Está el lado musulmán, está el lado cristiano. O sea, que no es solamente una cultura que va de la mano del arte y de la connotación desde el lado arquitectónico, sino también hay un lado religioso muy fuerte también. Sin dudas, y lo vemos. A través de la arquitectura, acá nos volvemos a ir, nos vamos hacia Córdoba, lo mencionaba Víctor. La Catedral de Córdoba justamente es absolutamente emocionante porque es una mezcla perfecta entre una iglesia, como la conocemos, una iglesia católica, una iglesia española, como se conoce en América Latina, por ejemplo, con un templo, con la religión musulmana, con la filosofía. Eso es algo sumamente emocionante. También pasa en Granada y lo que quería marcar es que no solo pasa en la arquitectura, sino también en la cultura. Por lo cual, una de las experiencias más ricas que hacer en Granada, hacia donde también te vamos a llevar, es a conocer el barrio gitano y formas en las cuales esa comunidad vivía. Vamos ahora entonces, ya estamos en Granada, queda al sur de España y está en una de las laderas de la Sierra Nevada. Con lo cual también hay momentos del año en los que desde Granada puedes hacer deportes de montaña. Es famosa por sus grandes ejemplos de arquitectura medieval que datan de la ocupación de los moros, en particular la Alhambra, como te lo mencionábamos. La Alhambra es una extensa fortaleza sobre una colina que incluye palacios reales, patios y piscinas reflectantes de la dinastía nazarí, también fuentes y huertos en los jardines del Generalife. Hay muchos otros lugares que ver en Granada, además de la famosísima Alhambra. También en el centro histórico de la ciudad, que es muy hermoso para pasear entre tiendas, para ver artesanías y para comerte unas tapas, como también estábamos diciendo ahí con Víctor. También te recomiendo que visites la Catedral de Granada, que saques muchas fotos en las placitas tan hermosas que tiene esta ciudad, que como decíamos, es una mezcla del legado musulmán y cristiano en una combinación fascinante. Sin perderte, por supuesto, el pintoresco barrio de Albaicín. Bueno, dejamos de lado unos segundos la historia y la cultura de Granada para empezar a aconsejarte, por si estás planeando un viaje, para hablar un poco de la hotelería en estos momentos, en la actualidad de Granada, que es muy variada, porque es un lugar a donde puedes encontrar mucha hotelería, pero específicamente hotelería de lujo. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora en 360.travel, en este viaje, en este modo turista, conociendo Granada, te vamos a contar tres hoteles típicos, dos clásicos, con mucho de lujo, en Granada, que son generalmente los más visitados. El primero es el Hotel Saray, que se encuentra a menos de 10 minutos a pie del centro histórico de Granada. Esto es un dato no menor, seguramente, Eugenia, después de su experiencia, lo puede contar un poco mejor, pero la gente utiliza mucho la caminata, trata de usar muy poco los vehículos. Por eso, ahora nosotros en esto de contarte los hoteles, siempre los destinos y las distancias son a pie. En este caso, 10 minutos a pie del centro histórico de Granada, y cuenta con piscinas al aire libre, en la temporada con terrazas, jardines con encanto, encanto les llaman a la cantidad y la variedad de naturaleza que hay en los jardines, en este caso en este hotel. Las habitaciones son muy modernas, disponen de todo lo que tiene que tener una habitación, aire acondicionado, wifi, televisión de pantalla plana, con canales vía satélite. También este hotel Saray presenta un diseño elegante de estilo andaluz, con arcos, fuentes, mosaicos típicos, esa arquitectura de la cual contaba Eugenia también hace un rato. Las habitaciones son elegantes y cuentan con caja fuerte para ordenador portátil. Lo más importante de este hotel es que está al lado del Palacio de Congresos de Granada, a solo 150 metros de la parada del autobús del aeropuerto, y a menos de 2 kilómetros del Palacio de la Alhambra, y del barrio Albaicín, que es uno de estos barrios que contábamos hace un rato. La noche en este hotel, para dos personas, es de 8.000 euros la habitación más económica. Ahí nosotros es donde empezamos a contarles de que sí hay mucha hotelería, pero la gran mayoría es una hotelería de lujo. El segundo hotel que te vamos a contar es el Hotel Andalucía Center, que se encuentra a 200 metros del Parque de las Ciencias de Granada. Es un hotel un poco más moderno que el anterior. También está a 15 minutos a pie del centro de la ciudad, un poco más lejos que el anterior, y ofrece piscinas de temporada, bañeras de hidromasaje en la azotea, y habitaciones con todo lo que tiene que tener para pasar una estadía increíble. En las noches de verano, este hotel organiza barbacoas en la terraza de la azotea, que tiene una vista maravillosa y podés disfrutar de todo Granada, mientras también disfrutar de esta fiesta, que ya es un clásico dentro de este hotel. El personal de recepción está disponible a las 24 horas. Y por último, el hotel está muy bien comunicado con la autovía A44, el Parque Federico García Lorca, y se halla a 10 minutos como lo contábamos. El precio de este hotel es aproximadamente de 8.000 euros la noche. Entre los hoteles más importantes, después queda el tercero que te íbamos a contar, que es el hotel Barceló Carmen de Granada, en donde la noche de este lujoso hotel oscila entre los 7.500 euros y los 14.500 euros. Bueno, tres hoteles en una hotelería muy dinámica, que tiene muchos aspectos, pero en donde siempre se destaca la hotelería de lujo. Mencionabas el nombre de Federico García Lorca, y si bien te quiero llevar rápidamente a la Alhambra para contarte datos actualizados de cómo hacer la visita antes, te quiero mencionar que el reconocido autor Federico García Lorca es andaluz, y gran parte de su vida y de su obra la transcurrió en Andalucía. Y a las afueras de Granada se encuentra la huerta de San Vicente, el lugar que tuve la fortuna de visitar, que era la casa de verano de la familia de Federico García Lorca, donde él escribió varias obras como Yerma, recuerdo, pero hay otras que escribió en esa instancia. Puedes ir, es una casa-museo, a visitarla a muy poquitos kilómetros de Granada. Es a las afueras de esta ciudad, donde puedes visitar entonces la huerta de San Vicente, casa de verano de Federico García Lorca. Ahora sí nos vamos a la Alhambra, el paseo más esperado. Como te contaba, este es un complejo monumental sobre una ciudad palatina andalusí, situado en Granada, España. Consiste en un conjunto de antiguos palacios, jardines y fortalezas, inicialmente concebidos para alojar al emir y a la corte del reino nazarí, pero más tarde se utilizó como residencia real castellana y de sus representantes. El propio patronato de la Alhambra y el general IFE actualmente gestiona la venta de entradas online. Esto es nuevo, no pasaba prepandemia. Ahora tienes que entrar a la página web tickets.alhambra-patronato.es tickets.alhambra-patronato.es para sacar las entradas, que vos sabes que las tienes que sacar con antelación, porque hay muchísima gente que visita este monumento. Tienes que seleccionar en la página web la sección Alhambra General, para poder tener acceso a todos los espacios visitables del recinto. Vas a tener que seleccionar un día y una hora para entrar a los palacios nazaríes. Las entradas se pueden comprar hasta dos horas antes de la visita, pero normalmente se agotan unas tres semanas antes. 14 euros está la entrada general. Si te sucede que no consigues la entrada justo para la fecha que visitas Granada, cada mañana a partir de las 8 de la mañana abren las taquillas para vender una pequeña cantidad de entradas que se guardan para ese mismo día, pero tienes que estar sumamente temprano porque realmente se hacen filas y las entradas se agotan. Yo tuve la posibilidad de visitar este lugar, aunque sepas más o menos de la historia es imperdible y vas a aprender un montón y sobre todo vas a disfrutar. Bueno, de gastronomía yo tenía más o menos preparado algo para contarles, pero aprovechamos a Víctor en el bloque anterior en donde fue conciso y contundente y hacia ahí vamos a ir nosotros. Si hablamos de gastronomía en Granada, las tapas de Granada son mundialmente conocidas, son un clásico, es algo por lo cual no podés dejar de probar. Los que sabes te dicen que tapear en Granada siempre es un buen plan, con tres o cuatro tapas podrás comer o cenar y es la gastronomía de la provincia de Granada que corresponde al conjunto de platos más típicos. Siempre es importante, remarcan los chefs del lugar, acompañar con bebidas tradicionales de la zona, fuertes, con mucho alcohol, también hay que decirlo, no sé si Eugenio cuando estuvo por ahí pudo aprovechar esa situación. Claro que sí. Así que a tapear, como les dicen ahí en la zona, tienen que ir a, obviamente que hay distintos tipos de gastronomía, hay muchos platos también, pero la clásica es las tapas en Granada, almuerzo, cena, no podés dejar de probar esta comida típica, tan famosa en el lugar y que ha trascendido también mundialmente. Sí, algo que me parece re importante decir y que sé que te va a gustar porque te interesa mucho, uno quizás en otras partes del mundo, en algunas partes está acostumbrado a que quizás se pide una bebida, una cerveza, vamos a ser muy puntuales, nos pedimos una pinta, una cerveza y nos traen, ¿viste? Algo para picar, un maní, unas papas fritas, en los mejores lugares, en los más tradicionales nos traen un poco más, en algunos casi que no nos traen, pero nos traen un poquito, no se puede cenar así. Esto de las tapas es real porque es la misma dinámica en España, en muchas regiones sucede esto, vos pides una pinta y ya te viene con una tapa incluida. Real es real esta información que estamos dando. Uno puede cenar con tres tapas, estás más que hecho porque cuando hablamos de tapas, dependiendo de la región, aquí en Andalucía como estamos cerca del mar, hay muchas tapas vinculadas a frutos del mar, ¿verdad? Pero también hablamos de tortillas, también hablamos de papas fritas, también hablamos de carne, hay muchos tipos de tapas. Realmente es una muy buena opción. Y un último detalle para cerrar la gastronomía, también es un lugar en donde la producción de almendras es muy fuerte y muy importante. También desde ahí y de la mano, desde esa producción, otra de las comidas típicas es la sopa de almendras, ¿sí? Que tiene almendras machacadas, un aderezo de comino, pimienta y corteza de pan frito. Recién en imágenes veíamos, esa también es otra comida clásica en Granada que no podés dejar de probar si vas a este hermoso lugar. La sopa de almendras y las tapas. Esa es la gastronomía básica y clásica de este lugar que si vas, claramente, como te marcaba Eugenia, no podés dejar de probarlo. Último paseo. Ya estás en Granada, te hospedaste, visitaste la Alhambra, comiste tus tapas. Hay una cosa más que no te podés perder de hacer, que es ver un espectáculo de flamenco en el barrio de Sacromonte. Este barrio es el barrio por excelencia gitano, donde está lleno de cuevas, donde antes se realizaban las celebraciones y donde hoy puedes disfrutar tremendos espectáculos de flamenco. Es una de las zonas más auténticas de Granada. Desde que los gitanos llegaron en el siglo XVIII, establecieron sus casas ahí. De hecho, inventaron un nuevo tipo de vivienda, que son las cuevas. Como te lo contaba, las estamos viendo en pantalla. Esas son las formas de todas estas casas. Aunque, sin dudas, las cuevas más populares de Sacromonte son las dedicadas a las zambras, que son estos festejos de los que te hablaba, festejos gitanos, en los que se canta, se toca y se baila flamenco. Es una experiencia perfecta para sumergirte en la cultura gitana granadina. Puedes reservar tu plaza en un espectáculo de flamenco con cena en alguna de las cuevas que, desde ya te digo, manejan un precio bastante posible para todos los bolsillos. Así que te hago un par de recomendaciones. Sí, la primera, ¿cuántas son? Dos recomendaciones. ¿Dos recomendaciones? Sí. Porque yo voy a anotar. Ah, bien, bien, dale. Tengo tiempo para anotar, ¿no? Bien, perfecto. Yo anoto todo porque yo voy a ir y voy a conocer. Eugenia ya conoce. Entonces, es un dato no menor y ustedes tienen que hacer lo mismo. Vamos con las recomendaciones. Bien, tenemos la cueva de los Tarantos, que es la más conocida, quizás una de las más conocidas. Cada noche, la cueva de los Tarantos ofrece un espectáculo auténtico de zambra gitana. Llena de emoción, llena de sentimientos. Y cuesta entre 25 y 52 euros por persona, dependiendo de lo que consumas. Pero realmente, estos 52 euros de lo que hablamos, que es el tope, incluye una buena cena con su bebida y un espectáculo que no te vas a olvidar nunca. Además de estar comiendo en esos lugares que son hermosos realmente arquitectónicamente. Y luego, en realidad, todas manejan un precio parecido. También te recomiendo. Esto teníamos la cueva de los Tarantos. También te recomiendo otras cuevas como la Alborea y Cueva de la Rocío. Así que ahí anotaste bien. Hermosas las imágenes que estamos viendo del barrio de Sacromonte. Realmente, yo fui a caminar de día también y es hermosa. Sacromonte fue la cuna del flamenco en Granada, en Andalucía, en España, entera. Pero antes, hay que saber que el flamenco es un estilo de música y danza propio de Andalucía, anteriormente conocido como cante hondo o cante grande. Y es la expresión más representativa del folclore de esta región. Su popularidad comenzó a crecer en el siglo XVIII y algunos años después el flamenco adquirió fama y se crearon los cafés cantantes, locales donde el público canta a modo de actuación en vivo. El flamenco siempre se ha identificado como un arte del pueblo. Por esta razón, algunos miembros relacionados con la generación del 27, como Federico García Lorca y el compositor Manuel de Falla, organizaron el primer concurso de cante flamenco celebrado en Granada en 1922. En noviembre de 2010, la UNESCO lo declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Además, es Patrimonio Cultural Inmaterial Etnológico Andaluz. Bueno, flamenco, sin falta. Impresionante, impresionante como la cultura, el arte, la gastronomía en este tipo de lugares en donde yo obviamente agendé porque sigo los consejos de mi compañera, forma parte de lo que es la historia viva de un lugar que nosotros queríamos que conozcan, queríamos que en este modo turista viajemos juntos. Tuvimos el placer de poder tener a Víctor también, que tiró varios ítems y también algunos consejos de qué cosas pueden, o mejor dicho, no pueden dejar pasar si van a este hermoso lugar que es Andalucía, España, Granada. Ya que estamos también, no sé si lo dijimos en algún momento, pero en este modo turista también queremos que ustedes, que están del otro lado por ahí, nos escriban en nuestras redes sociales qué lugares les gustaría conocer, qué lugares les gustaría viajar imaginariamente de la mano de 360.travel, nos escriben en nuestras redes sociales y nosotros armamos y hacemos este modo turista que hoy fue de Granada, me quedé con ganas de más tapas, para qué le voy a mentir, soy malo bailando, pero me gustaría aprender a bailar flamenco. ¿Usted cómo es con el baile del flamenco? ¿Bien? No, no sé especialmente bailar flamenco, pero no podés ir a las cuevas y animarte a bailar. Exactamente. Gracias. Gracias.